Contrada patronal, escudo integral, contra la patronal, escudo integral, contra la patronal, quiere ponerse la droga, por favor, agente, este ayuntamiento le paga para poner orden, así que ponga orden, ¿quién quiere que trato de hacer? Contrada patronal, escudo integral, contra la patronal, escudo integral, Alfredo, cabrón, la gallo del patrón, Alfredo, cabrón, la gallo del patrón, ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué le estás llamando tú a mi Alfredo? Coño, ¿qué te pasó? Pues lo que te va a pasar a ti, como no dejes de decirle esas cosas a mi Alfredo. Cariño, por favor, aquí el que tiene que poner orden soy yo, te pido por favor que me dejes trabajar. Pues trabaja, que hasta ahora solo repartiste ropa. Y si queremos que se vistan tendrán que tener ropa, ¿no? A ver, compañeros, por favor, entramos en razón. ¿Están locos o qué? Por favor, vístese todos, van a coger una neumonía, empezarán a sentir terribles escalofríos, la fiebre subirá, sentirán que respiran mal y un intenso dolor torácico. ¡Van a escupir, esputos sanguidolentos! ¡Háganme caso! ¿Qué, Pichín? ¿Ya sabes cómo cura la marcial? El doctor Pichín, el doctor Mateo no tiene nada que ver en todo esto. En este conflicto se celebrará esta tarde la vista oral, allí podrán verse las caras. Eso, tú dale salas. No, no, no. Alfredo tiene razón. Esta tarde se verá quien gana. Y usted, doctor, ya mi médico, así que también está convocado al juicio. Estaré allí cuando termine mi ronda de visitas. ¿Puedo? Espais, todos conmigo.